Ya como gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro acompañó diferentes posesiones de alcaldes del departamento. Su primera visita fue a la posesión del alcalde de Jamundí, Manuel Carrillo. Allí, la gobernadora se comprometió con los jamundeños a incentivar el turismo gastronómico. Vamos a estar acompañando a Manuel en este trabajo para mejorar la calidad de vida de los jamundeños, apoyándolo en lo que podamos desde la gobernación. La otra posesión en la que hizo presencia la gobernadora fue en la del alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní. Allí, Dilian Francisca Toro se comprometió con más inversión social en este municipio. Vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer silencias, vamos a lograr que este municipio siga adelante en su desarrollo social y económico. Así que cuenten conmigo, Jairo y ustedes, palmiranos, cuenten conmigo, estaremos trabajando para que los palmiranos mejoren su calidad de vida. La gobernadora envió un video felicitando a todos los alcaldes de los diferentes municipios del Valle del Cauca por el día de su posesión. Asimismo, cabe resaltar que hizo presencia también en la del alcalde de Cali, Maurice Armitage.